Martínez, Radio Marca. Llega un rival complicado el domingo, el Valencia. Sí, a pesar de que este año no está encontrando la regularidad, bueno, tiene en plantilla muy buenos futbolistas, está configurado el equipo para intentar entrar en Champions, pero bueno, la realidad de la Liga es que no han conseguido una línea buena durante la temporada y van a intentar la segunda vuelta, pues bueno, empezar a ganar y engancharse a la parte de arriba. ¿A ti qué te dice este Valencia? ¿A qué le puedes achacar ese mal momento que vive? Pues no sé, he estado también, cuando estuve en Sevilla, en momentos complicados, hay presión sobre equipos que están configurados para estar arriba, las cosas no empiezan a salir, pero bueno, lo que nadie puede negar ni discutir es la categoría de sus jugadores, de su plantilla, y es un rival complicadísimo. Hablamos del Valencia, el Depor en este caso en 2016 de momento sin ninguna victoria, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, con ganas de dar ese paso que nos lleva a la victoria, que nos reforzaría mucho a nivel moral y a nivel clasificatorio, y bueno, en eso estamos, trabajando y poniendo empeño para mejorar aspectos que tenemos que mejorar y ser más consistentes para estar cerca de la victoria. Buenas tardes, Armando Pallero, Deporte Campeón. Fernando, en un partido que dos equipos miden sus rachas negativas, ¿crees que un poco la cabeza fría, controlar los nervios, será fundamental para cualquiera de los dos equipos, para llevarse el gato al agua? Bueno, es un partido, como he dicho, que ellos van a intentar romper su mala racha, engancharse arriba desde el principio de la segunda vuelta, y nosotros vamos a ir a por los tres puntos, continuar con un puesto alto de la clasificación que nos reforzaría, y bueno, va a ser un partido auguro complicado, competido, y bueno, que tendremos que dar el 100% para sacar algo. Y bueno, ya desde Valencia incluso, se comentó que la apuesta por Gary Neville, un exjugador importante, pero que es desconocedor de un poco de la Liga Española, y eso que era una apuesta muy arriesgada. ¿Vosotros desde el vestuario del Deport lo veis así, que también que es un hombre que...? Bueno, no sé, yo no vivo el día a día del Valencia, en este caso, bueno, se han creído que es el mejor entrenador para el club, pues bueno, ellos son los que tienen todos los argumentos y opiniones para creerlo, y bueno, eso como comprenderás, no te lo puedo contestar, porque ni vivo allí, ni sigo el día a día del Valencia. Fernando, Javito Rayo Galega, a quien conoces bien es a Álvaro Negreto, tuvo una temporada complicada, parece que está despertando, es un delantero difícil de cubrir y con mucho gol. Bueno, todo el mundo sabe la categoría de Álvaro, en este caso, pues bueno, como el equipo en general de Valencia no ha encontrado la regularidad, pero bueno, no quiero repetirlo, pero si algo tiene el Valencia son jugadores de categoría, Álvaro es internacional con España, ha metido muchos goles en la Liga, los diferentes equipos que ha estado, y bueno, también está Paco Alcácer, que también es un delantero de la selección española, sin olvidarlo, es Rodrigo, es Antimina, cuenta con muchísimos jugadores de ataque peligrosos, y bueno, en cuanto despierten, pues empezarán a engancharse arriba. Luis de la Cruz, Diario As, volviendo un poco al deportivo, hablabas antes de recuperar esa consistencia, ¿tú qué crees que está pasando más allá de no ganar o partidos este año? Más bien, parece que ahora los rivales encuentran bastante más facilidades para crearos ocasiones, algo que habíais hecho durante una temporada muy larga muy bien. ¿Qué crees que ha pasado ahí? Bueno, si nos ceñimos a los tres últimos partidos de Liga, el día del Villarreal nos tiraron tres veces, y ya contra el Madrid, que es normal que te tiren a puerta, ¿no?, en el Bernabéu, con los jugadores que tiene, y el estadio que tiene, y los argumentos que tiene, y luego un poco el campo a la Real, sí que está nuestro debe, que nos crearon muchas situaciones peligrosas, pero bueno, de tres partidos recientes que les estoy comentando, Villarreal creo que estuvimos bastante consistentes, concedimos pocos al rival y sacó mucho, y el campo de la Real sí que nos tuvimos como quisiéramos, pero bueno, el equipo sigue trabajando, esforzándose para mejorar este aspecto del equipo, y bueno, seguro que dará sus frutos. ¿Crees que ya con el tiempo el shock de la Copa está aparcado, superado, o se necesita una victoria para recuperar la sonrisa? Bueno, fue una decepción importante, porque bueno, teníamos esperanzas en hacer un torneo bonito, en posibles cruces bonitos en la Copa del Rey, no pudo ser, el Mirandés fue mejor que nosotros, sobre todo en el partido de vuelta, fue justo vencedor de la eliminatoria, pero bueno, te tambaleo un poco, porque creías o pensabas que podías estar la siguiente ronda, pero ya pasaron dos semanas, el equipo tiene un objetivo claro, que es la permanencia, hacer una buena temporada, y bueno, en eso estamos. Mario Durán, de Radio Voz, el Valencia lleva nueve partidos sin ganar, ocho con el nuevo técnico, van a venir muy presionados, no sé si creéis que eso es bueno para vosotros, o malo. Bueno, ganaron en Copa, bueno, en Liga. Sí, ya le he dicho, un equipo importante, que está configurado para hacer grandes cosas, este año, no olvidemos que han estado jugando Champions, este primer tramo de temporada, es un equipo de Champions, y bueno, un equipo así se le exige ganar siempre. Te quería preguntar también por el calendario que os viene ahora, es verdad que el Valencia es un equipo importante, pero luego llegan equipos más de la zona baja, de mitad de la tabla, ¿es el momento ya de casi asegurar la permanencia, o incluso de hacerlo de forma matemática? Bueno, el momento es cada partido, si algo ha demostrado en el Deportivo, es que sale a competir todos los partidos, excepto, excepto creo que en Málaga, que fueron superiores que nosotros, y bueno, la Real, creo que, y bueno, quitando del Madrid, de 20 partidos, 17 los ha competido muy bien, tanto con equipos de abajo, con equipos de tabla de arriba, y bueno, nosotros en cada partido hemos una oportunidad de sumar tres puntos, y es lo que buscamos, ganar partidos, aumentar nuestro casillero, para hacer una buena temporada. Eso es entonces para la Televisión de Galicia, dirías, Fernando, que el Deportivo está, está ahora mismo un poco por debajo de su verdadero nivel, o que estuvo un poco superior a su nivel, en esta primera vuelta, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que, los puntos que tenemos son merecidos, ha habido, pocos puntos, que no lo hayamos merecido, podemos comparar con partidos, que hemos perdido, me acuerdo, el día del Sporting, que creo que, como dices, tiramos 15 veces, y nos tiraron 4 veces, nos metieron 3 goles, luego ha habido partidos, como el día de la Real, o el día de Getafe, que, bueno, quizás, a lo mejor, podríamos haber perdido, por las ocasiones del rival, pero al final, en una regularidad, de 20 partidos, creo que el equipo está donde se merece, y sin olvidar, que, bueno, que somos un equipo, con 14 o 13 futbolistas nuevos, que hemos empezado muy bien, pero, pero el equipo sabe, que esta segunda vuelta, va a ser muy exigente, los equipos se van a reforzar, nos conocemos todos más, y vamos a tener que apretar. En ese sentido, el hecho de tener 28 puntos, supongo que da una tranquilidad, para cuando llegan estos momentos, un poquito más bajos, hombre, evidentemente, cuanto más puntos tienes, mejor se trabaja, tanto a nivel de confianza, como a nivel de grupo, y, bueno, nosotros no nos fijamos, en los 12 puntos, que tenemos de diferencia, nos fijamos en los, en los 14, 13, que faltan, para conseguir el objetivo, y en eso estamos, conseguir cuanto antes victorias, para, para poder lanzarnos, en la clasificación. Alberto Gómez Barros, Sonda Cero Radio, en su día, Víctor Sánchez de Lamo, pues apuesto por ti, te convenció, para venir aquí al Deportivo, temporada excepcional, la que estás haciendo, ahora estamos pendientes, de su renovación, no sé si tú también, estás expectante, el vestuario estáis expectante, con el futuro del míster, ¿qué nos puedes decir? Bueno, no sé, no sé más que vosotros, no, solo sé lo que, lo que, algunos escribís, o decís, no sé, es un tema, que lleva el presidente, supongo, con su cuerpo, deportivo, con, con el cuerpo técnico, y bueno, no es una pregunta, para mí. Pero, es una apuesta, a medio plazo, tres temporadas, en principio, ¿te parece que para seguir con el proyecto está bien, seguir así con esa continuidad, tranquilidad? Bueno, siempre que hay una continuidad de entrenador y de proyecto, significa que, en este caso, el club está contento con él, que las cosas salen bien, porque cuando salen mal, pues no se confía en un entrenador, así que, que bueno, si consideran que, que Víctor y su cuerpo técnico, se merece, se merece un, un proyecto, a largo plazo, es porque se lo han trabajado, y, y el, y en este caso, directiva, se crea oportuno. ¿Tú estás feliz aquí en Coruña? La apuesta por venir aquí ha merecido la pena. Sí, yo ya, siempre que paso por aquí, os lo digo, estoy contento en, en el club, en la ciudad, mi familia se ha adaptado muy bien, para mí es muy importante, y, y bueno, siempre que la familia está contenta, yo estoy contento. La última, sí, soy Eugenio Cobás de La Opinión, te quería preguntar por el tema del gol, el pequeño bache del equipo coincidió también, pues con que, en este caso, Lucas Pérez no marca, estuvo con una serie de siete jornadas consecutivas marcando, y parece que, si él no aporta en esa faceta, al equipo le cuesta mucho, ¿cómo ves esa dependencia de Lucas que tiene el equipo? ¿Se puede hablar de dependencia? Bueno, cuando al Barça le falta a Messi, a Real Madrid le falta a Cristiano, o sea, a Villarreal le faltaba a Cambu, o Soldado, o al Sevilla le falta a Gameiro, o Llorente, pues, pues se nota, se notan sus goles, en este caso, pues bueno, Lucas es nuestro delantero, que más acierto ha tenido, y evidentemente el equipo, el equipo lo está notando, pero, no tiene que ser una presión para él, ni para el equipo, hay argumentos de sobra, para seguir convirtiendo, y bueno, que no meta, entre comillas, no es importante, el día del Villarreal, asistió, el otro día, creo también la jugada del gol, de Luis Alberto, y al final, sé que lo bonito son los goles, y los números, pero, la verdad que también asiste, y hace muchas cosas para el equipo, que para nosotros son muy importantes, que se lo valoramos muchísimo, y por eso Lucas es tan importante, porque no solo te da goles, sino te da un trabajo, te da un respeto hacia los rivales, te da asistencias, te da mucho, y nosotros, únicamente, como compañeros y grupo, no solo valoramos los goles que puede hacer. Pepe Torrente, Cadena Copa, hoy juega el Valencia, partido de Copa, hasta qué punto va a influir en el partido del domingo, que ellos tengan un encuentro tan cerquita. Bueno, yo creo que, que para ellos, contra más partidos tengan mejor, querrán buscar las sensaciones rápido, para, para bueno, para salir del bache negativo, y bueno, en mi caso, bueno, y en el de todos los jugadores, siempre que pierdes, o no tienes una buena dinámica, quieres jugar rápido, para intentar cambiarla, bueno, yo creo que, tiene plantilla y jugadores, para afrontar perfectamente, los dos partidos que le vienen. Vale, chicos. Vale. Muy bien. Muy bien.